Sobre los montes y el mar yo daré por siempre cantaré de aquel amor que vino cantaré de tu amor por siempre cantaré de tu amor por siempre cantaré de tu amor por siempre Sobre los montes y el mar tu río de amor fluye por mi y yo abriré mi corazón tu me haces libre oh señor feliz camino en la verdad y gracias siempre yo daré por siempre cantaré de tu amor 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 por siempre gracias por unirte, Dios te bendiga